Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a compartir un tema apasionante, el tema del ecumenismo. Suena bonito, pero a veces no sabemos qué es el ecumenismo. El ecumenismo, partamos con las Sagradas Escrituras, San Juan capítulo 17, versículo 21. San Juan 17, versículo 21. Esto que el Papa está hablando del ecumenismo, esto que en la Iglesia se comenzó a hablar del ecumenismo. ¿En qué consiste el ecumenismo según la Escritura? Y hoy me van a perdonar, pero también tengo que decirle, según la Santa Madre Iglesia en el Concilio Vaticano II, también qué significa ecumenismo, para que estemos muy claros. Escuchaba antes entrar, que alguien decía, el hermano que estaba animando, que es necesario que aprendamos a compartir con los demás hermanos, con amor y con respeto. Ciertamente en eso consiste el ecumenismo, pero vamos a tratar de aclararlo según San Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno. Observen, viene la universalidad, todos sean uno. Siga. Como tú, Padre en mí, y yo en ti. Siga. Que ellos también sean uno. Que ellos también sean uno. En nosotros. En nosotros. Este es el querer de Jesucristo, que todos sean uno. Uno, la universalidad, lo que se llama catolicidad, en uno solo. Todos sean uno. Ese es el querer de Jesucristo. Y como lo expresa San Pablo, también, mirando a Jesucristo, según el mismo idioma de Jesucristo. San Pablo lo viene a decir en Efesios capítulo 4, versículo 3, en adelante. Que todos sean uno. Así lo grita el Señor. Y ustedes, católicos y yo, tenemos que buscar ese querer de Dios, que todos seamos uno. Vamos a ver cómo lo dice San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 3. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu. Observen, otra vez. Poniendo empeño. Hay que poner el empeño, católico. Hay que ponerle empeño, fuerza, entusiasmo. ¿Para qué? Poniendo empeño en conservar, 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 mantener la unidad. La unidad. Que es lo que Dios quiere, que todos seamos uno. Que dice San Pablo, hay que conservar la unidad, la mentalidad de Jesucristo. Que todos sean uno, hay que conservarla. En castellano, de Dios no viene la división. Dios no quiere la división. Dios quiere la unidad. Cristo dijo, que todos sean uno. Pablo dice, hay que conservar ese pensamiento de Cristo. La unidad, hay que conservarla. ¿Cómo? Siga. Con el vínculo de la paz. Con el vínculo de la paz. La unidad, pero en paz. No en grosería, no en insulto, no en vamos a ponerlo en los guantes y a ver quién pega mejor. No. En paz. Dale. Un solo cuerpo. ¿Cómo se mantiene la unidad? Un solo. A ver, a ver, y búsqueme, no me pierdas así, no me la pierdas, manténgala ahí. Manténgala ahí. Y Colosenses 1, 24, recuerden que aquí dice, ¿cómo se conserva la unidad? Un solo. Cuerpo. Vamos a ver, ¿qué llama San Pablo cuerpo? Porque usted y yo pensamos cuerpo, pues cuerpo humano. Está bien, pero San Pablo, ¿a qué llama cuerpo? Porque dice que debe existir para que haya la unidad. Un solo. Cuerpo, pero San Pablo, ¿qué es un cuerpo? Colosenses 1, 24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mí. Carre en favor de su cuerpo. En favor de su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? Ajá. ¿A qué llama Pablo cuerpo? A la iglesia. Ahora sí, vuélveme a leer, vuélveme a leer, Efesios 4, 3. La unidad en un solo cuerpo. ¿A qué llama Pablo cuerpo? A la iglesia. Entonces, para que haya la unidad, ¿cuántas iglesias, cuántos cuerpos deben existir? Un solo cuerpo. Y entonces viene la pregunta. Si eso es el querer de Dios, Cristo lo dijo, Pablo lo dijo. ¿Por qué en el siglo XXI encontramos tantas iglesias, tantos cuerpos? ¿Ustedes se imaginan una persona que tenga una cabeza y sesenta mil cuerpos? Pues Cristo no quiere ser eso. Cristo quiere una cabeza que es Cristo y un solo cuerpo. Una sola iglesia. Dale. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y un solo espíritu. Y un solo espíritu. ¿Observan que esa iglesia tiene que ser visible? ¿Cómo sabemos que esa iglesia tiene que ser visible? Porque luego dice, y un solo espíritu. ¿Quién es el invisible? ¿El cuerpo o el espíritu? Si dice, un solo cuerpo, ese tiene que ser visible. Un solo espíritu, ese es invisible. Siga. Como una. Es la esperanza. Una esperanza. No dos, ni tres, ni cuatro. ¿Saben cuál es la esperanza de los testigos de Jehová, por ejemplo? Que todos se van a morir. Y se van a acabar muerto el perro. Se acabó la sarna. Pero ellos se van a quedar aquí en la tierra. En un paraíso para ciento cuarenta y cuatro mil. Pregunto. ¿Esa es la misma esperanza de ustedes? Entonces no hay una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la mayoría de los hermanos separados? El rapto. El Señor viene y dice, usted es evangélico, vámonos. Usted es católico, se queda. Nosotros no tenemos esa esperanza. Nosotros tenemos otra esperanza. Muy distinta. Esperamos que cuando morimos, vamos al encuentro con Dios. Y allá vamos a estar incluso en el purgatorio. Si nos hemos abordado mal. Hasta que nos llegue el juicio final. Y ahí sí, ya Dios dirá, usted para allá y usted para acá. Esa es nuestra esperanza. Y un día, entrar en el reino de los cielos. La esperanza es distinta. Los testigos van tienen una esperanza. Los evangélicos tienen otra. Los católicos otra. Y dice la Biblia, una sola esperanza. Siga. A que habéis sido llamados. Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. No dos, ni tres, ni cuatro. La fe ha cambiado. A ver, pregúntele a un, por ejemplo, a un pentecostal. Unido. Si es la misma fe que tiene ahorita a cuando era católico. No. Cuando era católico creía que la Santísima Trinidad era un solo Dios entre divinas personas. Padre, Hijo y Espíritu. Esa era su fe. Ahorita que dice que la Santísima Trinidad es el diablo. Dígame si es la misma fe. No es la misma fe. Pero puede ser que haya un católico ignorante que diga, eso es lo mismo. Eso puede existir porque repite como un loro lo que escucha a los demás. Ajá. Una sola fe. Una sola esperanza. Ese es el querer de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero ojo, hay otra cosa que viene distinto a la unidad. Que es la división. Y lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Contrario a la unidad, está la división. Contrario. Y la Biblia dice, la división no. La unidad, sí. Y parece que el mundo de hoy nos invita a la división. Escuchemos como dice Primera de Corintios 1, 10. Los exhorto hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les exhorto, a que seáis unánimes, en el hablar. En el hablar. Uno en el hablar. Dale. Y no haya entre vosotros, y no haya entre ustedes, divisiones. Divisiones, que no haya divisiones. Uno es testigo, otro evangélico. No hay divisiones en su familia. El uno es testigo, el otro evangélico, el otro adventista, el otro mormón, el otro ateo, el otro católico. Y el otro no sabe para dónde agarrar. Hay divisiones. Le ruego que eso no. Siga. Antes bien. Antes bien. Estéis unidos. Unidos, unidos. No quiere separación. Dios no quiere la separación. El diablo sí. Dios no. Siga. En una misma mentalidad. En una misma mentalidad. En una mentalidad universal, católica. Dale. Y un mismo juicio. Y un mismo juicio. Dale. Porque hermanos míos. Porque hermanos míos. Estoy informado de vosotros. Estoy informado. Me contaron por ahí que en Estados Unidos. informado de vosotros, por los de Chloe, que existen discordias. Que existen discordias. Entre vosotros. Entre ustedes. Así me informaron cuando llegué a Houston. Siga. Me refiero. Me refiero. A que cada uno de vosotros. A que cada uno de ustedes. Dice. Dice. Yo soy de Pablo. Yo soy de Martín Lutero. Yo de Apolo. Yo de Carlos Parán. Yo de Cephas. Yo de José Smith. Yo de Cristo. Yo de Cristo. Y mire cómo dice. ¿Estás dividido Cristo? No, no. Léame bien. ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? No. Cristo no está dividido. Un solo. Una sola cabeza. Un solo. Cuerpo. No puede estar dividido. Entonces. La división no viene de Dios. Viene del. Diablo. Del enemigo. Dios no quiere la división. Mire cómo le dice Pablo a los romanos. Capítulo 16. Versículo 17. ¿Cómo le dice San Pablo a los romanos? Romano capítulo 16. Versículo 17. La división no es de Dios. Y ustedes y yo no debemos aceptar la división. Busquemos la unión. Eh. Si buscamos la unión. Entonces tenemos la misma mentalidad de Cristo. Que todos sean. Uno. La misma mentalidad de San Pablo. Un solo cuerpo. Un solo espíritu. Una sola fe. Una sola esperanza. Un solo bautismo. Un solo Señor. Un solo Dios. Uno solo. Y se repite la palabra. Uno. 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 Unidad. Os ruego hermanos. Os. Os ruego hermanos. Los católicos. Oigan. Os ruego hermanos. Que os guardéis de los que suscitan divisiones. Que se guarden de aquellos que suscitan divisiones. Y escándalos. Y escándalos. Contra la doctrina que habéis aprendido. Contra la doctrina que le enseñó su mamá, su abuela, su bisabuela. Que has aprendido en la iglesia católica. Siga. Apartados de ellos. Apartados de ellos. Los católicos. En castellano. No se debe escuchar a una persona que traiga otra doctrina. Algunos dicen. Padre. Eso es. El ecumenismo. Una cosa es el ecumenismo. Y otra cosa es ser tonto. Y voy a tratar de explicarle que es el ecumenismo. El ecumenismo hermano. No es. Primero lo que no es. El ecumenismo no es. Que usted diga. Yo soy ecuménico. Me mandó. Me mandó. Este. Un sacerdote. Me mandó a una comunidad. Para que fuera a dar una enseñanza. Y llegué. Y vi la enseñanza. Llegué a la casa tranquilo. Y a como las cinco horas llegó el pastor. Por favor con el cura. Le dije. Eso yo. Dijo. Vengo a decirle que tiene que ir. Al pueblo donde fue. A pedir perdón por lo que usted hizo. Le dije. Que hice de malo. Dijo. Usted fue a decir unas cosas allá. Que no son correctas. Y yo quiero que vaya a pedir perdón. Le dije. Pero como pido perdón. Si usted no me dicen que me equivoqué. Tiene que decirme que me equivoqué. Dijo. Es que usted fue a predicarle allá. A mi gente. Le dije. No. Yo fui a predicarle a los católicos. Dijo. Eso es lo mismo. Allá todos somos ecuménicos. Le digo. Uy. Que maravilla. Pues bueno. Yo voy a ir. Pongo una tarima allá en la plaza. O en una cancha. Y yo voy. Usted me dice. ¿En qué me equivoqué? Yo pido perdón. Dijo. Está bien. Y llevó cinco pastores más. Y yo llegué. Estaba eso full. Y llegó el encargado de la renovación carismática de allá. De allá. De aquí no lo conozco. De allá. Y cuando llegué. Me dijo. Padre. Le voy a hacer una petición. Le dije. ¿Qué? Que no se meta con los hermanos evangélicos. Porque aquí somos. Ecuménicos. Le dije. ¿Y me puede decir qué es eso? Me dijo. Bueno. Que el padre me dejó encargado aquí. El padre viene aquí cada seis meses. A celebrar misa. Y me dejó encargado a mí de la comunidad. Yo el domingo reúno a toda la gente. Y me la llevo al culto. A escuchar la palabra de Dios. Al culto. Sí. Al culto. Y el pastor es el que nos predica. Porque aquí somos. Ecuménicos. Y usted no predica. No. Solamente predica él. Y nosotros. Porque eso es lo mismo. Eso es el mismo Dios. Esa es la misma Biblia. Allá se canta. Aquí se canta. Allá se ora. Eso es lo mismo. Lo mismo. Le dije. ¿A eso llama usted ecuménico? No hermano. Eso no es lo mismo. Si quiere le doy la prueba que no es lo mismo. Dijo. A ver. No es la misma Biblia. Le dije. Pues vamos a ver. Imagínense usted. Ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia Católica. 73. ¿Cuántos tiene la Biblia separada? 66. Imagínense ustedes que usted tenga una bolsita con dinero. Usted tenga 60. Usted tenga. No. Usted tenga 73 mil dólares. En esa bolsita. Y yo tengo otra bolsita con 66 mil dólares. Y entonces yo. Están las dos bolsitas. Usted tiene la bolsita suya ya con 73. Y yo tengo la bolsita mía aquí con 66. Y yo le cambio la bolsita. Le digo. Eso es lo mismo. A ver. Pase para acá. Eso es lo mismo. Y me llevo la bolsita suya de 73 mil. Y le dejo la mía con 66. ¿Qué opina usted? Ve que no es lo mismo. Hasta un niño que sabe contar. Dice no es lo mismo. 66. Es distinto. A 73. Pero un católico que repite como loro. Dice. Esa es la misma Biblia. ¿Usted sabe contar? No es la misma Biblia. No digas mentiras. Ve. Entonces. Así comienzan a engañar. Eso no es ecumenismo. Ecumenismo no es que usted escuche a los hermanos separados. Porque hay personas que dicen. Yo escucho los canales de los hermanos separados. Yo escucho la música de los hermanos separados. Eso es ser ecuménico. No señor. Eso no es ser ecuménico. Y eso no es correcto. Le explico por qué no es correcto. Una parte de Estados Unidos. No me acuerdo para qué parte fue. Como he ido a varias partes. No me acuerdo. Llegó una señora y me dijo. Padre. Le contara lo que me pasó. Le dije. ¿Qué le pasó? Dije. No. ¿Usted sabe cómo se llaman mis hijos? Le dije. No. Yo tengo un hijo varón y una hija hembra. La niña se llama Dalila. Y el niño se llama Sansón. Le dije. No. 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 Está cayendo mentira. No. Sí. En serio. En serio. En serio. Y le voy a contar. Mire padre. Usted sabe que el niño tenía. El niño tenía. Dos años. Y la niña tenía cuatro añitos. ¿Sí? Y usted sabe padre que. Un día se me ocurrió. Porque usted sabe. A mí me gustan las películas de los santos. Y le ponía la película de los santos. Y un día encontré la película de Sansón y Dalila. Y se la puse a los niños. Eso disfrutaron emocionados. Yo me fui para el trabajo. Cuando regresé. Estaba la sirvienta. Doña. No me acuerdo la señora cómo se llamaba. Cómo se llamaba la mamá de Sansón. No me acuerdo. Entonces. Entonces le dice a la señora. Llega y le dice. Mire, mire. Doña Julana. Hay un problema. Usted no sabe lo que pasó. No, no sé lo que pasó. Ay, señora. Venga para que mire a su hijo. La niña había agarrado una tijera de no sé dónde. Y le ha cortado todo el cabello al niño. Hasta pedacito de cuero le había quitado. Y cuando la señora vio eso. Casi le da un infarto. Y eso. Y agarra la correa para darle a la niña. ¿Usted por qué hizo eso? Digo, mamá. No vimos la película. Y la película dice que Dalila tenía que cortarle el cabello a Sansón. Yo le corté el cabello a Sansón. Cuando ustedes, católicos, miran los videos de los protestantes. Ustedes terminan cortándole el cabello a Sansón. Porque lo que ustedes miran. Le entran aquí. Y le pasan aquí. Y le lavan el cerebro. Y ese es el problema que tenemos. Por eso hay tantos católicos protestantes dentro de la iglesia. Porque han escuchado música protestante. Porque han escuchado. Este, videos. Han visto videos. Y como que les gusta. ¿Verdad que sí? Que emocionante. Y como terminan. Como el niño. Haciendo lo mismo del video. Eso no es ecumenismo. A ver si ustedes me permiten. Invocar al Vaticano II. Documento de la iglesia católica. ¿Qué es ecumenismo? ¿Qué es ecumenismo? Lo va a leer hermano. Se lo voy a decir. Usted lo puede buscar en su casa. Si cree que es mentira. Unitatis reintegración número cuatro. ¿Qué es el ecumenismo? Y lo vamos a estudiar. Porque hay personas que creen. Que el Padre Toro está loco. Cuando habla con los hermanos separados. Y que eso es un pecado mortal. Y que eso es faltar el ecumenismo. Vamos a ver que dice la madre iglesia católica. Esa que usted dice pertenecer. A ver. Dale. Por movimiento ecuménico. Por movimiento ecuménico. Se entienden las actividades e iniciativas que. Según las diferentes necesidades de la iglesia. Según las diferentes necesidades de la iglesia. Y las circunstancias de los tiempos. Y las circunstancias de los tiempos. Se suscitan y se ordenan a fomentar la unidad de los cristianos. La unidad de los cristianos. Bueno, hay momentos donde los cristianos tienen que unirse en una actividad. Tienen que unirse porque hubo un desastre. Y hay que unirse para buscar comida para la gente. Hay que unirse para ver cómo se le ayuda a buscar casa a la gente. No es que este evangélico. No, 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 no. Tenemos que unirnos todos. Hay momentos que tenemos que hacerlo. Las circunstancias. Siga. Como son. Como son. En primer lugar. A ver. Aquí es donde se comete el error. Dice la iglesia. En primer lugar. Todos los esfuerzos para eliminar palabras. Todos los esfuerzos para eliminar palabras. Juicios. Juicios. Y acciones. Y acciones. Que no respondan según la justicia y la verdad. A la condición de los hermanos separados. Ahí, ahí, ahí. Vamos a leerlo de nuevo porque aquí dice la gente. Mire lo que es ecumenismo. Que usted no le diga a los hermanos separados. No le diga protestantes, por ejemplo. Porque eso es pecado contra el ecumenismo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que prohíbe? Otra vez, repítalo. Lo último. Evitar palabras. Para eliminar palabras. Hay que eliminar palabras. Juicios. A ver, ¿qué es lo que pide? Le voy a mostrar que son palabras groseras. Que yo maldiga. Que yo insulte a los hermanos separados. Eso no es ni cristiano ni humano. Eso no es correcto. Son nuestros hermanos. Las palabras groseras y los insultos hay que eliminarlos. Luego, juicios. No podemos caer en la misma de los hermanos separados que nos insultan a nosotros y que cometen juicio. ¿Para dónde van los católicos según los protestantes? Al infierno. ¿Cómo se llama eso? Juicio. Y el único juez es Dios. La iglesia católica no puede decir. Los hermanos separados se van todos al infierno. No somos quien para hacerle juicio a ellos. Tenemos que decir, están equivocados. Están en un error, pero no lo podemos mandar para él. Infierno. Juicio, no. Siga. Y acciones. 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 Que llegaron a la casa. No es que usted agarre un palo y le da por la cabeza. Eso no es correcto. No, no, no. Que usted en la calle comience a insultarlo. Eso no es correcto. Esas acciones no son cristianas. Los hermanos merecen respeto. Siga. Que no respondan. Ajá. Miren lo que tenemos que evitar. Palabra, juicio y acciones. Que no respondan. Según la justicia y la verdad. Según la justicia y la verdad. Dos cosas. Hay que evitar las palabras, las acciones. Que no respondan a la justicia y a la... Que si decimos, por ejemplo, usted me dice, Padre, la palabra protestante es mala para decirse a los hermanos separados. A ver, dice que tenemos que examinar en justicia y en verdad. Pregunto. ¿Usted sabe lo que significa protestante? Que protesta. Ahora le pregunto. ¿Cómo se le llama a una persona que diga mentiras? ¿Y eso es malo? Cuando una persona le está diciendo, su niño, llegó y le dijo una mentira. ¿Usted qué le dice? No sea mentiroso. Dígame una cosa. ¿Lo está mal diciendo? No. Está haciendo justicia. ¿Al que dice mentiras se le llama? ¿Y al que protesta, cómo se le llama? A ver. Dígame si el hermano separado no protesta. ¿Algún hermano separado me puede decir? Yo no soy protestante. A ver, pregunto. ¿Usted protesta contra el Papa? ¿Protesta contra la iglesia? ¿Protesta contra la confesión? ¿Protesta contra la eucaristía? ¿Protesta contra María? ¿Protesta contra el bautismo de los niños? Entonces, ¿cómo quiere que lo llame? ¿No quiere que lo llame protestante? Pues, deje de protestar y se acabó el problema. Epa. En la verdad, no lo estamos insultando. Solamente estamos definiendo lo que ellos están haciendo. Están haciendo una acción de protesta. Y entonces decimos, ellos no están de acuerdo con nosotros. Ellos nos protestan. Andan casa por casa diciendo, ustedes sonidoras, ustedes tienen las imágenes, quiten las imágenes. Están protestando contra lo que nosotros tenemos. Eso no es un insulto. Eso no es una grosería. Una secta, decirle secta. ¿Qué es la secta? Un sector que se separa del tronco. ¿Eso es malo? No. Es decir que es una secta. Salió de la iglesia. Un sector. Eso no es malo. Entonces, lo que tenemos que evitar, palabras que vayan en contra de la justicia y la verdad. Siga. Según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados. Y que por lo mismo, hagan más difíciles las relaciones mutuas con ellos. Siga. Después. Aquí. Por favor. Presten atención. Después. En las reuniones de cristianos. Ahí. Ahí. Pregunto. ¿Una sola persona o muchas personas? Repítalo. En las reuniones de cristianos. ¿Una sola persona o públicamente? Reuniones de cristianos. ¿Qué significa? Como estamos aquí. Públicamente. En las reuniones de cristianos. De las diferentes iglesias. De las diferentes iglesias. Está la iglesia católica y están las demás. ¿Qué se debe hacer? O comunidades organizadas con espíritu religioso. Organizadas con espíritu de respeto, de amor. Vean los videos del padre Luis Toro para que se dé cuenta. Ajá. Para que vean. Yo dialogo con los hermanos. Públicamente. Porque el concilio Vaticano II dice. En reuniones de cristianos. Con un respeto religioso. ¿Qué hay que hacer? El diálogo. El diálogo. El diálogo. No pelea. No insulto. Diálogo. Diálogo significa. Vean los videos. Yo le digo. Habla usted primero. Y después hablo. Yo. O hablo yo. Y después habla. Usted. Eso es un diálogo. Hay personas que no entienden que la madre iglesia manda. Y dice que tiene que ser. No en privado. No en privado. Tiene que ser. Público. Y tiene que ser. Un diálogo. Él habla. Y yo. Hablo. Siga. Entablado entre expertos. Adecuadamente formados. Otra vez. El diálogo puede ser usted que todavía no ha estudiado. Puede ser Petronilo que no sabe nada de Biblia. No. El diálogo tiene que ser. Otra vez. Entablado entre expertos. Expertos. Adecuadamente formados. Adecuadamente formados. Se lo traduzco en castellano. Si usted no está formado. Y si usted no es un experto. ¿Qué va a hacer en público? Un ridículo. La gente se va a reír. La gente se va a burlar. Y nada. No queda nada claro. Pero observe que la Biblia no dice. El ecumenismo es. Que todos los católicos. Se vayan al culto protestante. Que todos los católicos atiendan en su casa. En privado. Al que llegue. Salga el uno. Y entre el otro. No. Dice. Que el diálogo tiene que ser. Persona experta. Usted puede dialogar. Sí. Después que usted haya estudiado. Y usted tenga. La experiencia. Ándale. En público. Comience a dialogar. Con los hermanos. A mí me pasó una vez. Hermano. Una vez. Me. Me invitaron. A una comunidad. Y yo fui. Y resulta que el hermano. Que me invitó. Pues era un pastor. Porque yo iba pasando. Iba a comer. Se paró allí. Y dijo. Lástima. Lástima. Lástima que los curitas no le gusta hablar con un pastor. Y yo le dije. ¿Cómo así? Dijo. Lástima que usted no quisiera hablar conmigo. Le dije. Pues. Si quiere ábreme. Ábreme el portón. A ver si no. No hablamos. Abrió el portón. Me metí. Y le llamó a la familia. Vengan. Hijo. Venga. Esposa. Porque quiero demostrarle cómo un pastor le predica a un cura. Y comenzó a predicarme. Y ese día fue sobre el bautismo. Me habló sobre el bautismo. Y yo como tengo una cara de. Bien administrada. Sí. Y cuando. El hombre emocionado. Emocionado. Y después me dijo. Después que. Ya. Él me habló del bautismo. Vio que me tenía convencido. Me dijo. Ve que está en la Biblia. Le dije. Muy bien. Ahora. 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 Su familia. Va a escuchar. Como un cura. Le predica a un pastor. Y comencé. Y le dije. Usted mismo va a leer. Cuando le di la primera cita. El hombre no la sabía. Se estremeció. Y le dijo a las niñas. A una. Tenía como tres hijas. De. Una como de doce años. Otra de como de trece. Catorce. Se me van a dormir. Y yo le dije. Cuando las niñas agarraron la dice. Le dije. No se van a dormir. Ustedes tienen que ver. Como un cura le predica a su papá. Que es un pastor. Tiene que escucharlo. Se me queda ahí. Las niñas se sentaron. Y yo le dije. Se me larga. Está en mi casa. Le dije. Sí. Pero yo no entré. Porque quise. Usted me mandó a entrar. Y yo estoy aquí. Con permiso suyo de usted. Y hasta que no le prediquen. No me voy. Y comencé. A predicarle. El hombre. Desesperado. Cuando le mostré la verdad. No podía hacer nada. Al final. No pudo ni moverse. Para abrirme el portón. Las niñas. Las tres niñas se levantaron. Fueron a abrir el portón. Y decía la niña. Señor. Vuelva. Vuelva. Porque nunca habíamos escuchado a alguien. Que predicara la palabra de Dios así. Y mucho menos a mi papá. Mi papá siempre ganaba. Y hoy perdió mi papá. Vuelva. Señor. Vuelva. Miren hermanos. El diálogo tiene que ser. Ojo. La Biblia. Lo dice. Y ahorita se lo voy a mostrar. El concilio de la iglesia dice. El diálogo tiene que ser. Sí. En público. Tiene que ser con personas expertas. Alguna persona dice. ¿Por qué el papá permitió hablar con los jefes de la iglesia tal? Pues claro. Es experto. Es jerarca. ¿Qué más que él? Pues él es el primero que tiene que buscar el ecumenismo. Y luego. Pues nosotros. Si estamos preparados. También tenemos que. Hacerlo. Pero ojo. En público. Para que la verdad quede. Pongan cuidado lo que dice. Siga. En el que cada uno. En el que cada uno. Explica. Con mayor profundidad. La doctrina de su comunión. Cada uno explica profundidad. La doctrina de su comunión. Usted se da cuenta que yo le digo a los hermanos separados. A los pastores. Agarre cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo me pide? Una hora. Tome. Pero me déjame una hora. Usted habla una hora. Yo hablo una hora. Usted pone y yo expongo. Y la gente escucha y ve. Siga. Y presenta con claridad. Y presenta con claridad. Sus características. Sus características. Siga. Pues. Por medio de este diálogo. Pues por medio de este diálogo. Todos adquieren un conocimiento más auténtico. Tanto católicos como protestantes van a adquirir un conocimiento más auténtico. Siga. Y una estima más justa de la doctrina y de la vida de cada comunión. El católico se fortalece en la fe cuando ve su diálogo. O. Díganme ustedes. Sean sinceros. Cuando ustedes han visto su diálogo por internet. Cuando no lo han visto a lo mejor así en vivo. ¿Su fe no se ha fortalecido? Sí. Se fortalece en la fe. Ahora cuando es en vivo mejor todavía. Se fortalece en la fe. Siga. Además. Además. También las comuniones consiguen una mayor colaboración en aquellas obligaciones en pro del bien. En pro del bien común exigidas por toda conciencia cristiana. Siga. Y se reúnen en cuanto es posible. Escuche. Y se reúnen en cuanto es posible. En la oración unánime. En la oración unánime. Final. Cuando sea posible. Ojo. Cuando sea posible. Esto significa que en la mayoría de los casos no es posible. Por ejemplo. Que llegue y le diga. Hermano. Yo vengo a orar por ti. Me enteré que estaba enfermo. Y sabe hermanito querido. No sabe cuánto yo le amo. Y yo vengo a orar por ti. La iglesia dice que cuando sea posible. En ese momento que usted está pasando por momentos difíciles. Y en su casa solito. Cuando usted no tiene quien lo defienda ni nada. ¿Eso sería posible? No. Pero mire yo no vengo a hacerle daño. Yo no vengo a hablarle de doctrina ni nada. Yo solamente quiero que el Señor le sane. Pues haga usted lo del soldado romano. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 8 versículo 5 del soldado romano? Señor. Tengo un siervo enfermo. Jesús le dijo. Voy a su casa a curarlo. No, 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 no. A mi casa no. Solo di una palabra. Y mi siervo quedará curado. Siga el ejemplo del soldado romano. Dígale al protestante. No, 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 no. A mi casa no. A mi casa no. Solo di una palabra. Y mi hijo quedará curado. Ore desde su casa. Quiere orar por mí. Desde su casa puede orar. No permita que vaya a su casa. Porque va a aprovecharse de usted. Están buscando a las personas que están pasando por un momento difícil. Para aprovecharse de esa persona. Siga. Finalmente. Finalmente. Oigan. Finalmente. Todos examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo. Ahí queda. Claro. Quien es fiel a Cristo y quien no. Siga. Sobre la iglesia. Y emprenden valientemente. Como conviene la obra de renovación y de reforma. Y ahora escuchen lo que viene, por favor. De aquí para adelante, despacio. Dale. Todo esto. Todo esto. Paren la oreja. Todo esto. Lo que es el ecumenismo. Todo esto. Un diálogo público entre expertos. Para que quede todo claro. Todo esto. Cuando lo llevan a cabo los fieles de la iglesia católica con prudencia. Debe hacerlo con. Porque los fieles también se pueden preparar. Y también pueden hacerlo. Pero con. Prudencia. Siga. Y paciencia. Y con. Uy. Porque usted no sabe la rabia que le da a uno cuando ve que esos a veces se atraviesan tan duro. Y lo insultan a usted. Y usted tiene que ir con paciencia. Con calmita. Claro. No tiene por qué perder la tranquilidad y la paz. No. Siga. Bajo la vigilancia de los pastores. Bajo la vigilancia de los pastores de la iglesia. Siga. Contribuye al bien de la justicia y de la verdad. Dale. De la concordia y de la colaboración. Del espíritu fraterno y de la unión. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Poco a poco. Poco a poco. Como lo hemos venido haciendo a través del internet. Poco a poco. Por este camino. Por este camino del diálogo en público. Que la gente vea quién tiene la verdad, quién tiene la mentira. Una vez superados los obstáculos. Una vez superados los obstáculos. Que impiden la perfecta comunión eclesiástica. Ajá. Todos los cristianos. Escuche, repítelo. Todos los cristianos. Todos los cristianos. Se congreguen. Se congreguen. Vamos a ver si en el culto de los testigos de Jehová. En los pentecostales. En los adventistas. En los mormones. En cuál culto. Vamos a ver. Se congreguen. En la única celebración de la Eucaristía. Ah, ese es el ecumenismo. Un diálogo público entre expertos para que quede al descubierto la verdad. Y los hermanos separados se puedan convertir y puedan regresar a la iglesia a celebrar con nosotros. La única Eucaristía que es la común unión. Todos sean uno en Cristo Jesús. Pero no ha dicho todo. Todavía viene algo muy importante. Dale. Para aquella unidad de una sola y única. No, otra vez. Otra vez. Para que... No, repítamelo, repítamelo de nuevo lo de la Eucaristía. Y sigue, porque... Una vez superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos... Todos los cristianos... Se congreguen. Se congreguen. En la única celebración de la Eucaristía. No es que ustedes se vayan para el culto, no, señor. Siga. Para aquella unidad... Para aquella unidad... De una sola y única. Iglesia que Cristo concedió desde el principio a su Iglesia. Siga, 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 siga. Y que creemos... Y que creemos... Que subsiste... Que subsiste... Indefectible... Indefectible... En la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica. Entonces... Aquí dice... El ecumenismo... ¿Qué es? Que se hablen los pastores de la Iglesia. En público. Vamos a ver quién tiene la verdad. Y que el pueblo vaya mirando. Entonces... Al final, cuando resplandezca la verdad, celebraremos la única Eucaristía en la una y única Iglesia que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Ese es el querer de la Iglesia. Ese es el ecumenismo. Ecumenismo no es lo que dicen algunas personas. Irme al culto protestante. Ecumenismo no es el que yo tenga que escuchar al que venga a hablarme. Es que eso es lo mismo. No. Eso es relativismo. Eso es un falso ecumenismo. Y eso es lo que está haciendo mucho daño en la Iglesia. El falso ecumenismo. No tenemos tiempo para leerlo. Pero leanlo ustedes en el Vaticano II. Capítulo en el número 11. Unitatis Reintegration número 11. Y ustedes verán que dice... No hay nada más peligroso. Que es un falso irenismo. Es decir... Ay, para que no se pongan bravos los hermanos separados. Voy a decirle que eso es lo mismo. Para que no se pongan bravos los hermanos separados. Le voy a decir... Que bueno, que sí, yo voy a ir al culto. Porque usted sabe que es mi mamá. Y si yo le digo a mi mamá... Ella me está invitando al culto. Todo el tiempo me invita al culto. Y si yo no voy al culto, ¿qué se va a decir mi mamá? ¿Ve? Entonces yo voy a ir al culto. Una falsa paz. No hay nada que dañe el ecumenismo. Como el no poner los puntos sobre la I. El no llamar pan, pan y al vino, vino. En decir que es lo mismo. Hermanos, queridos. Presten atención. El Señor quiere la unidad en la Eucaristía. En la única iglesia que Cristo fundó. Un solo cuerpo. Y ustedes y yo debemos promover esa unidad. Unidad. No podemos darle permiso a que el diablo vaya dividiendo nuestra iglesia. Y cada día más. Algunos dicen. Padre, ¿y por qué usted dice que eso no es lo mismo? ¿Por qué no? Si son cristianos. A fin y a cabo, cuando muramos, nos vamos a encontrar en el cielo todos. Católicos y protestantes. Tomándonos un café con un pastel. No, así no es. Así no es. Mire como lo dice San Pedro. A ver. San Pedro lo dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, adelante. Segunda de Pedro, 2, 1, adelante. Y ustedes verán que la mentalidad de la Biblia es distinta a la mentalidad de los católicos. Del mundo de hoy. Que el diablo está engañando a los católicos con un falso ecumenismo. Entonces podemos decir, hay un verdadero ecumenismo. Y hay un falso ecumenismo. Falso ecumenismo, yo no me meto con ello. Lo dejo que agarren el mal. Que dejen por el camino de la perdición. Y lo dejo tranquilo. Allá ellos con su vida. Un verdadero ecumenismo. No. Tenemos que ser uno. Hay otras ovejas que hay que buscar. El buen pastor deja las 99 y busca la oveja perdida. Hay otras ovejas que no se han de ser rebaño. Hay que traerlo. Entonces, Jesucristo, ¿qué nos dice? Que debemos decir, no, que se vayan todos para allá. Al fin y al cabo, ¿qué? ¿Y cuántos, cuántos católicos estamos perdiendo cada día y cada año? Vamos bajando cada día. ¿Por qué? Porque los católicos estamos dormidos. Un falso ecumenismo. Mientras ustedes hablan de un ecumenismo y de aceptar a todos, los protestantes andan trabajando. Mientras los trabajadores del reino duermen, los trabajadores enemigos siembran la cizaña. A ver, ¿cómo lo dice San Pedro? Hubo también en el pueblo falsos profetas. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Ay, 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 ay. Esto no lo creen muchos católicos. En el pueblo antiguo hubo falsos profetas. Pero actualmente hay falsos maestros. Católicos, dime quiénes son esos falsos maestros. Dímenlo, los protestantes son falsos maestros. Están enseñando mentiras. O no. A ver, que me diga que María es una prostituta. Dígame si no es mentira. Que el Papa es la bestia y el anticristo. Dígame si no es mentira. Mentira. Que la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo, que es un símbolo. Mentira. Que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que usted. Mentira. O sea, tantas mentiras, tantas mentiras, que se van a salvar 144 mil nada más los testigos de Jehová. Mentira. Que si usted no paga el diemo, no puede ir al cielo directamente, que tiene que pagar el diemo y llevar una constancia para que San Pedro le abra las puertas del cielo y pueda entrar. Puras mentiras. Ahora, hermanos, si usted dice que eso es lo mismo y que no, los hermanos separados no tienen ningún problema, ¿saben qué es lo que pasa? Que su fe católica está por el suelo. Si tú crees que Cristo está en la hostia y viene un hermano y dice eso no está en la hostia, es un mero símbolo, es una galleta. Si tú lo crees que está convencido, sería un insulto. Si tú crees convencido que María es la madre de su Señor, que merece respeto, que le digan que es una prostituta, una cualquiera, usted sentiría un insulto. Si usted amara a la iglesia católica, se sintiera hijo de la iglesia católica, amara al Papa como el representante de Cristo, estuviera convencido que le digan que es el anticristo, la bestia, usted va a decir, eso sí es verdad. Es que hay una parranda de católicos, ustedes no, los que no vinieron, que andan diciendo, andan diciendo, ay no, no, eso es lo mismo, eso no es ningún problema. Si hay problema, lo que pasa es que usted no ha descubierto cuál es su fe, usted no le ha dado el valor, la importancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted es un católico deseando ser evangélico. ¿Ese es el problema? No puede ser. A ver, ¿qué más dice San Pedro? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas. Ese es el problema, que van sembrando herejías que hacen perder a la gente, desviarse del camino a la gente. Siga. Y que, negando al dueño, que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Una rápida destrucción, dice la Biblia. Y el católico piensa que eso es lo mismo. No, hermanos queridos, Dios quiere que haya un ecumenismo. Y ese ecumenismo es el que yo quiero hablarles, no solamente con palabras, también con el testimonio. Gracias a que he creído lo que dice la Biblia y que he creído lo que dice la Santa Madre Iglesia, me he lanzado. Y ustedes no saben cuántos pastores evangélicos han vuelto a la iglesia, ustedes no saben cuántos protestantes han vuelto a la iglesia, cuántos se han rescatado, cuántos se han salvado de la garra del enemigo. Y ojo, y no he tenido que insultar a ninguno, ni maldecir a nadie, no, con amor, con respeto, ustedes pueden ver los debates. Simplemente así, comunidades enteras, pueblos enteros, protestantes, han vuelto a la iglesia en un debate público. Retraer todas las ovejas otra vez a la iglesia. Eso es obra del Señor, porque he creído lo que dice la Madre Iglesia, porque he creído lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué ustedes y yo no nos preparamos para poder hacerlo también? Si un católico se prepara, hermano, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. Ese es el querer. Hay uno que dice, ay, que la Biblia no se hizo para pelear. Imagínense que Cristo tuviese ese lema. Llegó el diablo en Mateo capítulo 4, versículo 4, en adelante le dice, si eres el libro de Dios, haz que esas piernas se conviertan en pan. Eso le dice, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego dice el diablo, tírate de ahí arriba. Porque está escrito en el Salmo 91, no permitirá que tus pies rebajen sobre piedra. Y le dijo Jesús, también está escrito, no te enteras del Señor tu Dios. Si Jesucristo hubiese sido de esos católicos light, entonces Jesucristo le hubiese dicho, si don Satanás, tú tienes razón, quédese tú con la Biblia. La Biblia no se hizo para pelear, mejor me voy. Y San Pablo, San Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 2, nos dice San Pablo, que si la Biblia se hizo para poner los puntos sobre la I, para aclarar quién tiene la verdad y quién tiene la mentira, para que la verdad salga a flote. Y eso es lo que queremos, que los católicos que tenemos la verdad, la saquemos a flote, hasta cuando guardamos la verdad. Una lámpara no es para esconderla, hay que sacarla que brille. Tenemos la verdad, estamos en la iglesia de Cristo, tenemos todo para la salvación. ¡Vamos adelante! Escuche esta cita. Aquellos que dicen que la Biblia no se hizo para pelear. Pablo, según su costumbre. Otra vez. Pablo, según su costumbre. Costumbre, una costumbre de Pablo. Que deberíamos tener los católicos. Se dirigió a ellos y durante tres sábados, durante tres sábados, discutió, discutió, con ellos, con ellos, basándose en las escrituras. Él, repítalo, basándose, en las escrituras. Pablo no dijo, con las escrituras no vamos a pelear. Discutió con ellos, basándose en las escrituras. Explicando. Explicando. Y probando. Y probando. Que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Les probaba con las escrituras que Cristo tenía que morir y resucitar y que era el Señor. Lo hacía con las escrituras. ¿Por qué ustedes y yo le tenemos miedo a la Sagrada Escritura? Hay que estudiar. Hay que prepararse. Y termino con una canción que me estoy aprendiendo, que ustedes también se la están aprendiendo. ¿Verdad que sí? Bueno. Con la canción termino. Es de los apóstoles de la palabra. Yo canto bonito, pero se me escucha feo. Me tienen paciencia. Dice así. La iglesia católica es la que Cristo fundó. La secta la quieren destruir. La iglesia católica es la que Cristo fundó. La secta la quieren destruir. Y tú, y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre. Diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra madre. Diciendo que es una cualquiera. Y tú, ¿por qué no me das una mano? Y tú, católico, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos. Diciendo que sonidos los paganos. Atacan las imágenes de los santos. Diciendo que sonidos los paganos. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, perezoso, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las casas buscando a quien devorar. Las sectas andan por las casas buscando a quien devorar. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se fueron con ellos. Dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos católicos se fueron con ellos. Usted lo conoce. Dejando la iglesia de Cristo. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano vagabundo? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Eso lo he dicho yo. Pero, ¿y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Católico, perezoso, ¿y tú? ¿Qué haces? Sinvergüenza, ¿por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Aplausos para el Señor! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva la iglesia de Jesucristo! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva los cristianos unidos!